La dupla La dupla La dupla Ahí no me hago yo Yo buscándola allá A ver A ver si es chiquita o Si Ahí está más grande ahora Bueno, sigue la boquilla, ah que si Si ¿Vale, Kevin? Te lo gracias ¿Vale, Kevin? ¿Vale, Kevin? ¿Cale? Si ¿Cale? El sur Dual Al Cale Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.